1, 2, 3, guitarra... ¡Tol! ¡A ver, Piner! ¡Nooo! ¡Prepárate! ¡Viene! y 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